Yo no quiero morir, pero me voy a morir. Bueno, como todos. Muchas gracias por recibirnos y disculpas por caer así. ¿Qué disculpas? Estamos volviendo a mi casa. Este embarazo duele mucho. Es como si el bebé no quisiera nacer. A vosotras os cuesta entenderlo, porque vosotras creéis en el progreso, sois progresistas, creéis que vamos a mejorar. Ahora me toca estar muerta. Eso no se puede actuar. Nos lo merecemos todo. ¿Está rico el café? Sí. ¿Quién habrá estado más presente? ¿Quién dijo la verdad o quién miente? Si al final se trata de creer, ¿por qué no creer en algo nuevo? Con el pañuelo te voy diciendo, paloma, mi vida, adiós, adiós.